a la revista de la UNA y en los martes de BeSalud es un gusto saludar al doctor Gabriel Pérez Gorona. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias. Que nos trae invitados especiales y les presento a Fabián Santofimio Vargas, quien es director de investigaciones en la Fundación Universitaria Colombo-Germana y a Francisco Caballero, líder del grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Nos traen una invitación muy importante, es un diplomado, ya me estaban contando ahorita aquí un poquito, pues que nos va a dar una situación o una visión de las políticas públicas en salud y aplicadas también a otros temas, ¿no? ¿De qué se trata este diplomado? Es un trabajo intenso. Cuéntenos y háganos la invitación para aquí, para todo nuestro auditorio. Muy bien, gracias, Carmen. Primero, pues darle las gracias al doctor Gabriel Pérez Gorona, porque es la persona que nos ha invitado a este proceso acá en León, Guanajuato. Es de anotar que ya lo hemos venido desarrollando hace muchos años, no es algo nuevo. Esto es una herencia de tantos académicos que influyen en el trasegar de uno por las instituciones. Y, hombre, es algo que ya se ha venido generando hace aproximadamente 10 años. Lo hemos hecho acá en México, tequila, agualuco, el mercado en 2016, Tonalá, Jalisco, lo hicimos en 2017 y este año, pues hemos trabajado intensamente ya durante casi un año para poder planear, para poder organizar y llegar con el proceso a la ciudad de León, Guanajuato, particularmente a esos polígonos de pobreza. La justificación de esto es que básicamente durante los espacios territoriales donde hemos trabajado, hemos podido detectar, por ejemplo, en Bogotá, una ciudad de aproximadamente 9 millones de habitantes y a los que hemos llegado casi a 2 millones 100 mil, que el 95% de su población indica no recordar en los últimos 3 años una invitación o una cita por parte del DANE, que es la entidad que recoge la información estadística, donde se le haya preguntado cómo vive, qué está haciendo, qué estudió o cómo está su condición de vida. En los municipios que hemos trabajado en México, hemos detectado ese mismo fenómeno en aproximadamente el 90% de los hogares a donde hemos llegado. La gran pregunta es cómo se formula política pública, cómo se hace la política pública, cómo sabemos cuál es la persona que realmente está en una condición vulnerable y cuál es esa vulnerabilidad que está ostentando. Es así entonces como surge este proceso donde vamos casa a casa, preguntando en esos hogares precisamente cómo está su situación, cuáles son sus condiciones de vida, recogemos datos de 567 variables con las cuales construimos 320 datos de orden descriptivo y 27 datos de orden inferencial. Lo hacemos de este modo, ¿por qué? Porque también hemos visto que en algunos lugares la formación de los alcaldes, de las personas que hacen la administración pública, no es muy alta y cuando hay que ir a hacer cooperación internacional, la CEPAL o alguna entidad de estas, Banco Interamericano de Desarrollo, pues no se entienden los lenguajes, no se comprenden los lenguajes, tanto ese lenguaje científico de los entes gubernamentales o de las ONGs y lo que puede comprender el alcalde. Entonces este estudio nos entrega datos para que lo comprenda un presidente, para que lo comprenda una persona del común, un ciudadano, o para que lo comprendan en el BID o en la UNESCO o en cualquier otro lugar donde manejen indicadores propiamente dichos. O sea, quiere decir que hace falta un trabajo de campo de parte de las autoridades para revisar los indicadores y así generar políticas públicas que sean adecuadas a la situación local. Correcto. Así es. Esta, Carmen, esta es la parte de la esencia, de la natura de hacer una política pública. Todo el mundo hablamos de ella. Así es. Más sin embargo, cuando la, en teoría, hay que poner a la práctica, no sabemos transmitir lo que es de arrastrar el lápiz a después colocarla ante el territorio y las personas en una construcción de una sociedad de derechos para después elevarla a la parte del legislativo y después al ejecutivo para que implante las necesidades de voz que están abajo dentro de las comunidades. Ahí es donde yo me siento muy honrado con los profesores, con la Fundación Universitaria Colombo-Germana, con la Iberoamericana-Colombiana y con la Universidad de Zacatecana, porque toda la Facultad de Economía está vuelta con nosotros. Es decir, vamos a sacar estas variables y las tenemos que poner al servicio del Estado. Independientemente de quién sea o quién esté gobernando, la idea de nosotros desde el punto de vista académico es hacer el servicio ante los ciudadanos mediante la investigación científica, la academia y ponernos al servicio de la necesidad de lo que es la gobernabilidad y la gobernanza. Así entonces, ellos tienen la facultad de decidir qué políticas públicas en la inseguridad alimenticia, en educación, por ejemplo, todo el tema de la salud y, por supuesto, todo el tema de los derechos humanos, la justicia social. Aquí es donde nosotros queremos elevar de voz y de una impronta que sea calificada muy pulcra, porque muchas de las veces vas a la información y la quieres obtener del federalismo que te saca mediante el Inegi o mediante otros instrumentos ya gubernamentalizados, pero la realidad es que esos indicadores no necesariamente te dictan la realidad que está sufriendo entre las calles de las colonias y las comunidades, pero sobre todo de las personas. Y a destiempo. Y a destiempo. Entonces, esto es una innovación muy, muy fresca que también refleja la altura latinoamericana de los investigadores y las universidades para ponerse al servicio de la población. Sí, esto es muy importante y era también un tema que quería comentar. El asunto de que lo haga un grupo de académicos, esto le da mucha más confiabilidad a una encuesta de este tipo, enfocada a políticas públicas, a que cuando ya tiene una intervención algún órgano gubernamental, ¿no? Entonces, bueno, la importancia también de esta participación social que van a tener y que nos puedan platicar cómo va a ser este proceso, de qué se trata. Sé que es un diplomado. ¿Cuáles son los pasos que ustedes van a seguir para poder obtener esta información? Así es. Nosotros venimos, si gusta, profesor, si nos gusta explicar, usted que está lleno de esto. Bueno, pues nosotros estamos trabajando a raíz de las variables que levanta el instrumento que desarrolló el doctor Fabián Santofimio. Él encontró que una parte económica y de producción no las estaba aprovechando. Era información que quedaba dentro de una base de datos, pero no se estaba analizando. En mi formación profesional, siendo magíster en gestión de redes de valor y logística, vamos a darle un enfoque a toda esa parte de producción y competitividad, teniendo en cuenta que esos factores de vulnerabilidad y pobreza se pueden llegar a superar de una forma importante a través de generar empleo, competitividad y obviamente llegar a mercados internacionales. Pues León es reconocida a nivel mundial como la capital mundial de las fieles, pero entonces lo que se busca es de toda la información que vamos a levantar, analizar esos procesos productivos, cómo se están llevando a cabo y en las condiciones que se están llevando a cabo. Entonces, pues le agradezco al doctor Gabriel en primera instancia, obviamente, esa invitación que nos hizo y pues al doctor Fabián Santofimio, que me hace participar en un proyecto que ha desarrollado durante este tiempo y de verdad poner la academia al servicio de la comunidad. ¿Cuánto tiempo van a llevarse en obtener estos datos? ¿Cuál va a ser el trabajo? ¿Si van a tener una intervención en campo? ¿Cuál es el proceso de todo este diplomado? Y bueno, también que nos generen la invitación para las gentes que deseen participar. Claro que sí, Carmen. Miren, este es un proceso que tiene otro valor agregado frente a lo que normalmente se hace desde las entidades gubernamentales, las encuestas que se aplican en trabajo de campo, los cuestionarios, vienen a arrojar información final por allá tres años después de que se recolectó la información. En esos tres años, unos ya no están, otros llegaron, unas realidades cambiaron, o sea, es notable lo que puede pasar de un día a otro. Este proceso tiene ese elemento. Nosotros recogemos la información a través de tablets que nos permiten casi que tener una tabulación diaria y un análisis de datos diarios. Adicional, tenemos un software al cual se van incluyendo estas bases de datos, estas big datas, y en función de ello el software va analizando. Es decir, casi que todos los días vamos a tener un informe preliminar de cómo está la situación y luego, pasado aproximadamente un mes, mes y medio, tenemos un libro, resultado de investigación, que ya indicaba el doctor Gabriel Pérez Corona, pasará por la Universidad Autónoma de Zacatecas, tendrá que pasar por el Instituto Tecnológico de Tequila, Campus Tequila, tendrá que pasar por la Iberoamericana en Colombia, por la Unigermana en Colombia también, por un centro de investigaciones, y otros aliados más que tenemos, porque son 50 ojos encima de aproximadamente, de aproximadamente unos 10 mil instrumentos que esperamos recoger con un equipo de 50 personas. Por eso la invitación es a que se animen a participar, porque, hombre, van a obtener muchas cosas. En principio, quienes participen del proceso tendrán su certificación internacional firmada por las instituciones que avalan el proceso, las acabo de mencionar, y esa certificación será en Diplomado Internacional en Evaluación de Indicadores Sociales y Política Pública. Ese es el primer plus. El segundo plus es que en el libro Resultado de Investigación, que tendrá desde luego su registro ISBN, pues aparecerán también allí ellos como asistentes de investigación en función del nivel de formación. Entonces, hablamos de estudiantes y hablamos de profesionales, profesionistas, desde luego cada uno tendrá su espacio allí en esa publicación como asistente del proceso de investigación. Y mejor aún, que se nos abren las puertas para seguir intercambiando estudiantes, tanto de allá de Colombia hacia acá, como de aquí de León hacia Colombia. Ya lo hemos hecho con el Tecnológico de Tequila, con la Autónoma de Zacatecas. Hemos tenido hasta 16 estudiantes allí, porque este proceso también lo hacemos en Colombia. Ya van más de 10, 15 ciudades a las cuales hemos podido llegar a aplicarlo. Entonces, por eso mi invitación es abierta a que se unan al proyecto, porque de verdad es mirar la realidad de otra forma. Hace rato fuera del aire yo les preguntaba si hay algún perfil que se deba tener para poder participar en este proyecto. También que me platiquen un poquito si esto es requisito o no. Y, bueno, pues, ¿dónde pueden tener esta comunicación con ustedes para participar de este diploma? Muy bien. Es transdisciplinar, lo hablábamos con el doctor Gabriel Pérez Corona. Aquí contadores, economistas, administradores, médicos, enfermeras. El tema de la política pública, el desarrollo social, la justicia social, los educadores, nos compete a todos. Nos compete a todos. El desarrollo no es un tema de unos cuantos. Por eso estudiantes, líderes sociales que quieran unirse a este proyecto están bienvenidos. Están bienvenidos. ¿Cómo se comunica con ustedes? ¿Cómo es el proceso? Nosotros ponemos en pantalla el correo electrónico, también el área de WhatsApp, para que se puedan comunicar con nosotros. Aquí está. Esto viene al 477-303-3144. Y el correo es gapcoronagpc.gmail.com. Esto es importante, quiero decirlo, durante las clases, incluso van a hacer videoconferencias de manera directa. Está con nosotros, por ejemplo, la doctora Susana Castro Giovanni, que recién vino asistente de investigación del Premio Nobel de la Paz. Y el propio Héctor Segenovic, Premio Nobel de la Paz, ya nos dio su consideración. Y él estará también formando parte y dictando clase desde Buenos Aires, aquí con nosotros, para tener las clases. Él fue el Premio Nobel de la Paz en todo lo que es justicia, cambio climático, justicia social. Entonces, esa parte de verdad que es bellísima, es una oportunidad que no debemos perdernos. Y también le decimos a la parte de los líderes sociales, que este es un punto que para mí es el máximo. No ocupas tener una profesión ni haberte graduado, no vas a ser excluido. Por el contrario, vengan con nosotros. Esa es la parte de mayor interés que cualquier persona se puede acercar con nosotros, puede trabajar, puede recibir las clases y también recibirá su diploma internacional. ¿Esto por qué? Porque nosotros estamos haciendo políticas públicas inclusivas. Y nuestro principio no es excluir a nadie, pueden venir todos y los vamos a recibir con los brazos abiertos. Al contrario, es un honor, nuevamente, nosotros poner al servicio esta parte de tutoría de educación en indicadores de política social. Y esto para nosotros es un privilegio tenernos, hermanarnos y construir desde aquí, desde León, Guanajuato, un México moderno, un México abierto y un México en libertad, con dignidad y la suficiente solidaridad para transformar este cambio. Ahora, me quisiera preguntarles ¿cuáles van a ser los beneficios puntuales para el municipio de León tras esta generación de los indicadores que ustedes plantean? Fíjate que eso es importantísimo porque vamos a tener de viva voz de los ciudadanos de cada uno de los rincones todos los datos específicos que las voces han callado. La indiferencia muchas veces o el olvido o la falta de autoestima en cada uno de nuestras casas nos obliga a mantenernos en silencio. De ahí es que resultarán estos indicadores con datos reales y de ahí nosotros por sectores puedes decir en tal región de León en tal zona en tal colonia en tal barrio como si fuera un iPad aquí podríamos decir son las 10 personas más pobres de León. Podríamos así con ese grado de logaritmo en esta parte son las personas con falta de mayor educación en este rubro en estas personas la salud no llega o incluso nos vamos a poder sorprender que hay una economía de sobrevivencia y una economía de deuda de hogar. Entonces esto no es peyorativo esto es para instrumentarlo para tener una altura de gobierno y lo que aprendemos a hacer aquí es una plataforma para posterior economía naranja una plataforma por ejemplo para hacer un espacio de guber mentalidad que es un cambio social completamente diferenciado basado en la biopolítica es decir en la necesidad del ser donde el gobernante se pone en su servicio y si así lo quieren tener aquí van a estar los datos. Sé que traen material mandaron un video para poder visualizarlo si nos parece vemos este video que generaron. nos vemos en la próxima en la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estación abierta ahí está, esperamos comunicación y encantados nosotros por las redes sociales, por ejemplo, nos podemos poner en contacto. O también si tienen alguna duda que nos escriban ahí en nuestras redes de Zona Franca, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes, hacemos la conexión para que no se pierda de ninguna manera. Así es. Y pues podamos tener la oportunidad de generar este proyecto tan importante, esta investigación y después que nos vengan a compartir los resultados. Ahí en el camino vamos, ¿verdad? Claro, adicional, invitarlos a que se integren. El 2 de diciembre aterrizan en León Guanajuato 11 estudiantes de Colombia que también se unen al proyecto en estas universidades y que vienen ávidos también de internacionalizar su cultura, de compartir. Y allí es donde se empieza precisamente a construir ese tejido entre instituciones hermanas, entre lazos que se generan. Estoy aquí por esa primera vez hace siete años tal vez, precisamente de la construcción de lazos. Pues eso es importante también, por ejemplo, para los jóvenes que nos están viendo. Si tienen la oportunidad de ir, van a generar lazos importantes, van a tener cátedras con investigadores internacionales y pues bueno, posiblemente en próximos años ellos sean los que puedan viajar a Colombia para estar participando en investigaciones. Y seguro que van a ser nuestros maestros, ¿no? Porque ahorita, de verdad, los jóvenes traen pilas. Yo no sé de dónde sacan tanta reflexión, tanta tesis que a lo mejor uno ni siquiera está pensando, que de eso se trata de hacer escuela. Entonces, el correo es gapcorona.gpc.gmail.com y aquí nos podemos comunicar con muchísimo gusto. Empieza, repetimos, 2 de diciembre al 17 de diciembre. Por favor, vengan, acompáñenos, disfrutémonos, aprendamos juntos y vale. Y siempre, bueno, salir haciendo cosas nuevas, innovando y haciendo cosas de verdad desde la academia, desde la ciencia, aportando al servicio público. Pues doctores, agradezco mucho su presencia aquí. Les deseo lo mejor de los éxitos en este proyecto y bueno, que después vuelvan para platicar con nosotros cuáles son los indicadores puntuales. Seguramente habrá muchas cuestiones que platicar ya con resultados aterrizados. Así será, aquí ya estaremos. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ustedes. Gracias, doctor Gabriel. Muchas gracias. Y pues bueno, a usted, si está interesado, escriba aquí al correo del doctor Gabriel Pérez Corona o también escríbanos a nosotros para poder tener más datos al respecto. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a la revista de La Una.